Este viernes dio por concluida la edición Número 12 del Encuentro Internacional Virtual Educa Donde se reunieron lo mismo educadores, investigadores, académicos Y autoridades educativas a nivel nacional e internacional Es momento de felicitar a los más de 3.400 participantes De 23 países que estuvieron presentes en este encuentro Y que durante estos cinco días dieron vida Y fueron testigos de más de 150 talleres, presentaciones, paneles, foros Conferencias plenarias, seminarios y ponencias En donde la constante fue el deseo de mejorar la educación En manos de la innovación, la calidad y la tecnología El duodécimo Encuentro Internacional Virtual Educa Del que imagino que nuestros colegas del TEC darán cifras y datos Ha sido un esfuerzo interinstitucional de primer nivel Aquí hemos celebrado el foro de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Un seminario del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Seminarios del Caler, Txambeo, UOC, UNAM 1.050 maestros de la SEP Que han estado con nosotros durante el miércoles Y parte de ellos toda la semana El seminario de COESAD Un foro parlamentario de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Educación Un seminario del Banco Interamericano de Desarrollo Y tantas otras cosas Pero lo importante no es solo esto Sino todas aquellas ponencias que se han presentado Todas aquellas conferencias que se han impartido Y sobre todo todos los debates Que los colegas de distintas partes del hemisferio han llevado a cabo Un espacio que finalmente dio como fruto Nuevas alianzas a innovadores proyectos educativos Que apoyarán el crecimiento y desarrollo sostenible De personas, comunidades y países La próxima edición del encuentro más importante de tecnología E innovación aplicada a la calidad educativa en Iberoamérica Tendrá como sede para el 2012 a la República de Panamá Nosotros como gobierno Tenemos la responsabilidad y aceptamos la responsabilidad Para realizar el próximo año En el mes de junio Repito, del 2012 Este encuentro Tenemos, esto es un tema de Estado Para nosotros la importancia De que Panamá Para nosotros los panameños Que este evento se realice en Panamá Créame que es una responsabilidad Y un honor para nosotros Que podemos llevar a cabo este evento Hoy, siendo viernes 24 de junio del año 2011 A la 1.50 de la tarde Declaro formalmente clausurado El décimo segundo encuentro internacional virtual EDUCA Innovación educativa para un desarrollo sin fronteras Deseando que hayan alcanzado todos sus objetivos Enhorabuena Muchas gracias y muchas felicidades A todos ustedes Gracias Gracias.